Bueno wey, esos han sido todos los personajes que he conseguido hasta ahorita, no teníamos a ninguno de estos más que a este y a... Nada más teníamos a Balloon Boy, pero bueno, esos son los personajes que conseguí Y... que pues le chiquitas, le chus, sube que tal favorito y bienvenidos a un nuevo video Vamos a estar yendo a lo que sería a presenciar esta, ya le había pasado esta batalla, pero bueno, quería que ustedes la vieran por sí mismos, por ustedes mismos Porque ni yo puedo creer que le haya pasado, está bastante, bastante difícil, bueno, no tan difícil, pero wey, está... Sus ataques son bastante chingones, por ejemplo, ahí ya voy a morir en cualquier conchas momento, wey Ni siquiera sé si lo pueda pasar, este, otra vez, porque ya lo pasé una vez, porque ya estoy arriba de ese vato Es decir, abrí el juego de nuevo y vi que estaba otra vez, este, imbécil Así que vamos a tratar de matarlo de nuevo, este, creo que ya no vamos a poder, wey Ay wey, no, pero bueno, para que ustedes vean la batalla, wey, es bastante fácil, todavía me queda el otro equipo Pero esto me da a entender que todavía no estoy preparado para lo que sigue Por lo cual, no sé si se acuerdan que Fredbear decía que fuéramos a lo que sería la mina para encontrar el reloj antes de pasar al glitch O sea, que nuestra prioridad fuera pasar al glitch y después ya a la mina Y pues como no vamos a poder hacer eso, wey, porque la mina está bastante, bastante difícil Entonces vamos a, este, espera, wey, ya, ya me está, ya me sacó de pedo, wey, no mames, wey Wey, curame, 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 birthday cupcake, wey, ya está Este, no vamos a ir a la mina, primero vamos a ir al glitch Ya después vamos a la mina porque la mina es más difícil que lo que está después del glitch Si no me equivoco, pero bueno, ahí está, ya lo matamos Está bastante difícil, jeje, pero bueno, wey Ok, ya, 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 nos van a dar cuánto, experiencia 900, wey Pero bueno, wey, aquí estamos en el glitch, vamos a ver qué pedo, ni modo, wey Ni modo, yolo, yolo swag, wey, vamos a ver Ok, entramos aquí otra vez a esta porquería de caca, wey Quiero ver si hay algún árbol o algo glitchado que muchos dicen que hay algo así Que te puedes ir a otros niveles Y vamos a ver, wey Ah, mira, ya hay un árbol glitchado, no sé cómo podemos pasar para allá Vamos a ver, wey Mira, aquí hay un glitch, wey Ok, y ahora aquí también hay otro glitch Que es... Está... Por aquí, si no me equivoco, aquí arriba Y ahora sí, tocamos esta caca, wey Y ya salimos, aquí estamos, wey Eh, vamos a tocar este botón Y ya tenemos el área puta, wey Tenemos el área cuatro Supone que no deberían estar tan cabrones como estos vatos, como los que están en la mina Pero... Vale un caca, wey Vale un caca Con moscas de humo Un caquita con moscas de humo Que suco, lindo Ok, aquí está otra vez el pato No entiendo por qué, qué concha significa el pato Vamos a hablar con Fredberg, wey ¿Qué dice? Has alcanzado el lago Lilligear Desde aquí... Ok, desde aquí ya no sé a dónde te vaya a guiar tu aventura Pero deberías de tener los ojos abiertos por cualquier glitch O cualquier objeto glitcheado Y son la única manera de ir a otros lugares que de otra manera serían inalcanzables Así que ten cuidado en las aguas de Lilligear Lake Y yo he escuchado que hay un monstruo marino que ataca a lo random Así que ten cuidado y prepárate para la pelea Buena suerte Vamos a ver qué pasa si nos esperamos Bueno, todo ataca de manera randomizada, ¿no? El que jala los hilos siempre está viendo Y te está permitiendo que sigas tu camino Ok, necesitamos encontrar... Eso se los voy a subtitular, wey Ok, entonces básicamente dijo que antes de seguir nuestro camino Vayamos otra vez a la mina y encontremos el reloj No entiendo muy bien a qué se refiere con eso Pero pues yo los swag, mira Oh, mira qué chido Run, lock ¿Qué es eso? No entiendo que sea lock Pero bueno, vamos a ver Bites No, 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 los bites A ver, en los chips ¿Qué dice este? Running away is more successful Pues sí, supongo que sí, wey Vamos a speed Vamos a quitar el de speed Ah, no, de hecho podemos poner otro Bitch, eso está súper fácil, wey O sea, yo busco un reto, wey Algo que esté difícil Ustedes me salen con esas mamás O sea, no manches, tío O sea, o sea, o sea Yo soy bien chingón, wey Ustedes están viendo que soy bien chingón Y hacen sus mamás chingón, wey Aquí está el all beat O un laguito, qué chingón Hola Hay alguien aquí Hola Estoy buscando algo bien chingoncísimo Que me pueda decir Hola Seaweed Son algas Mixtos Toxic Bite Wey, la verdad el ataque de este bunny Chequen, wey Desde este bunny El withered bunny, wey Está bastante, bastante OP, wey Hace mil de daños No sé, es randomizado Pero vean esa madre O sea, es un chorro de conchas Daño, tío Yay Le ganamos, wey Como si no supiéramos Cómo ganarle Este, una llave Cómo entró la llave, tío Cómo entró la llave Oh, mira Ahí está Pork Patch Este es Pork Patch, wey Ya lo vieron Esas conchas Pork Patch, wey Pero bueno, a ver Quiero ver O sea, ok, 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 ok No puedo entrar acá Porque tenemos que entrar ahí Por un glitch Aquí no hay nadie Está chido explorar todo, wey Pero me cae que te salgan Estas batas, wey Oh, Cravapple Como la maestra Cravapple, wey La maestra Cravapple de los Simpsons, wey Hashtag maestra Cravapple, wey Nos estamos luchando, wey Contra La concha es maestra Cravapple, wey Bueno, están dando un chorro de experiencia Y un chorro de tokens Es lo bueno También quiero regresar a comprar Una upgrade Para los endoesqueletos O los Mendo Upgrades Que es para acá Ok Para acá ya no habíamos ido, ¿verdad? Espera, lo voy a guardar por si acaso Por si nos sale algo muy mamunsísimo Pero para acá no habíamos ido, wey Está bastante, bastante loco, wey Puta, wey Déjenme pasar, hijos de su concha Oh, ¿qué es esto, tío? No puedo pasar para acá Por alguna concha razón No puedo pasar para acá Pero es como un infierno, wey Supongo que va a ser la última etapa Nalga madre Ahora, ¿cuántos conchas enemigos Me voy a encontrar de regreso, tío? Pero estaría chido que nos encontráramos a Purple Gaze, wey ¿Se acuerdan? Del Halloween Edition Estaría chido que nos encontráramos a ese vato Como el jefe final Pero me han dicho que son dos o tres jefes finales O sea, depende de lo que escojas Entonces, sí, wey Creo que nos sale Purple Guy Vamos para acá, wey No hay nadie Vamos a guardarlo No mames, wey No, wey No, no lo voy a matar, wey No lo voy a matar, wey Sí alcancé a guardarlo Pero, bueno, no sé si alcancé a guardar La neta, wey Nalga madre No, voy a hablar total y completa Mata caca, wey No manches, tío Otra vez, otra vez, otra vez Una vez más, wey Una vez más, wey Una vez más, una vez más, una vez más, tío No, no, no Déjame atacar una vez más Déjame atacar una vez más con balloons Una vez más Hijo de tu concha Ya valió caca No manches No, 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 no Amigo No, 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 no Uno, 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 no No, no, no Me va a hacer mierda Me va a hacer mierda Ahí viene No, ya valió caca Ya valió caca Ya, ya mata a mi vato Ve eso, wey O sea, a ese vato le hizo 1096 de daño Y al otro amiguito Al grandote No le hizo ni nalgas, tío O sea, joder Otra vez contra este vato, wey En serio No manches Le bajamos 1136 de vida Ya, ya le hicimos, wey O sea, wey Le bajamos 1136 de conchas vida Con el ojo del Pucking Bonnie No, mames, tío Ya, ya con eso lo hacemos Otra vez No mames Ya le bajamos menos Este, bash jam otra vez Este, vamos a ponerle un jumpscare, wey Y vamos Tú con Freddy Con una Con un birthday Un cumpleaños, wey Perfecto Y vamos a dar más velocidad Otra vez otro ojo Este, todavía no tenemos La vida baja, puta, wey Hubiera hecho el otro Nalga, madre No No, ya valimos caca O sea, era con ese vato o nada Ya valimos caca totalmente, wey Este, pizza, wey No, ya valimos caca O sea, era con ese vato O nada, wey No manches, tío Vete a la nalga Ya valimos caca total Y completamente, wey Ya van dos veces Que este vato Me está haciendo mierda, wey O sea, empezamos bien Con la pelea Y ya no vamos a poder hacer nada No manches O sea, bueno Mientras no mate aquí a chica Y con puros balones Bloom, balón Gracias, wey O sea, te dije No mates a chica Y ahí vas a joder A matar a chica Hija tu concha No, ya habló caquísima Totalmente, wey Rápido, salgo, salgo, salgo Salgo, salgo Sí, sí, sí Venga, sí lo matamos Entre puro balón, wey Entre puro balón, wey Entre puro conchas balón, wey Tenemos que matarlo Venga, rápido, tíos Tíos, vamos, vamos Venga, sí podemos, wey Sí podemos, tíos Sí, entre nosotros tres podemos Sí, wey, sí Tú, jay, 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 jay Tú tienes que ser la chingona Que sea el golpe final No, sí, lo matamos Con puro balón, wey Con puro balón, wey Con puro balón, wey Con puro No mames, wey Sí, wey Con puro balón, wey Con puro Conchas balón, wey No, wey No, 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 no Wey, estamos a punto de matar No, wey Estamos a punto de matar No, rápido Déjame atacar, wey Sí Wey, ya juego No mames, wey 1200 de experiencia Para estos dos vatos No manches, wey No puedo creerlo Lo matamos Qué chido Con puro balón, wey O sea, qué mejor que eso Ya no puede volver a salir Por el amor de Dios Ya no quiero matar a ese vato ¿Qué es esto? Ok Vamos a guardarlo Es como una tipo Teletransportación, tío Y aquí hay algo nuevo Choppy's Woods Y aquí hay un circo, wey Ok Es como una teletransportación Chingona, wey Hola Hola Soy tu amiguito Mini Mini F.O Welcome to the lolbits Vamos a comprar ese vato Y lo cambiamos por Este, wey Este no me gustó mucho Bueno, pero ese Es que no mames Bueno, mejor por este Reset Vamos a poner a este A este, a este A este Done Ok, ¿qué es para acá, wey? No podemos pasar todavía Para acá arriba tampoco O sea, es que de aquí Nos podemos como tipo Teletransportar, ¿no? A ver Ah, no No es cierto, no es cierto No, no, no Ok, ok Ya entendí que es esto Ya entendí que es eso Sí, ya entendí What the fuck Is that shit, nigga? Güey, puros penes, wey Neta, penes, calamares, penes, wey O sea, son pulpos No sé que sean, wey Yo qué sé De conchas Biología marina, wey O sea, yo solo sé Son penes, wey Con forma de penes Pero, wey Ahorita Si ya matamos A pinches jefecito Chingón, wey Con puro balón, wey O sea, nada se compara Con eso, wey La neta O sea, no es por presumir, wey Pero son chingones, wey I'll put a chili, wey I'll put a chili, wey En teoría le dejamos al jefe Toda la vida Con el boni Old Old boni, wey Pero aún así, wey Aún así Este estuvo súper chingón Aún así siento que Ya pasamos el juego Completamente En la neta, wey O sea, todos sentimos eso En la neta, wey Y luego salen estas porquerías Gelatinas verdes O sea, qué conchas, wey O sea, eso ya no es Rival para mi, tío Ja, ja, ja Eso ya no es Rival para mi, tío O sea, por el amor de Dios No sé por qué conchas Pero hay un lugar Con una llave, tío Y... Aquí hay un cofre rojo No sé cómo pasar El cofre conchas rojo, tío Por aquí no se puede Nalga madre ¡Oh, la maestra Crabapple, tío! Maestra Crabapple, manega ¡Oh, contra Wither Foxy, wey! O sea, vean esto, wey Wither Foxy Está caminando en el agua, wey O sea, qué más chingón que eso, wey Está caminando en el agua, wey O sea, ya ese, wey Tiene que estar en nuestro equipo de huevo, wey I-Beam, wey Deberíamos de matarlo ya con este vato Jumpscare Pizza wheel Vato, ya muérete, ah, huevo, wey O sea, no eres rival para nosotros, tío O sea, ja, 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 ja A ver, vamos a checar nuestra party, wey O sea, vamos a checar nuestra party, wey Vamos a cambiar a... Este Foxy por este, wey ¿Qué tal se desempeña en el equipo? El pequeño Foxy, wey Tío, no sé a dónde tenemos que ir Estoy muy desesperado Quiero saber a dónde Mira, aquí es donde venimos No he encontrado ni un solo conchas objeto glitcheado ¿Otros penes? ¿En serio, wey? Bueno, wey, ya matamos a los penes de nuevo Pero es que no sé a dónde ir, neta Como que voy a explorar un rato esto Y si encuentro algo así chingoncísimo Un objeto glitcheado o algo Pues ya vuelvo a poner el video, wey Ok, wey, encontré una forma de llegar hasta arriba De lo que sería ese mundo Y encontré, este, bueno, otro pedazo de tierra Que se supone que está cerca de Lo que sería el principio, wey Mira, o sea, ya estamos matándolos muy fácil Entonces está cerca del principio Ahorita lo vemos en el mapa Estoy que estoy 100% seguro de que está cerca del inicio Sí, mira Ok, aquí hay varias cosas Entonces, hay que buscar objetos glitcheados Mira, aquí está un objeto glitchado Ok, ahorita no vamos a ir ahí Vamos a ver qué más podemos encontrar Bueno, es que tengo mucha tentación de ir ahí Pero no, todavía no Quiero ver si hay otra cosa, wey De hecho, quiero ver si hay más objetos glitcheados Ok, puta madre, wey Carajo, tío Wey, facilísimo, no mames Mira, aquí hay un cofre Esta es la parte hasta arriba del mapa Y por aquí debe de estar Una mina, ok, ok, ok Aquí hay una mina Pero la mina yo todavía no quiero ir ahí Porque está muy, muy cabrón, wey O sea, sí, mira, aquí es la parte del inicio Sí, 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 ya vi, ya vi Pero no, no, está muy, muy cabrón la mina, wey Nalga madre Y creo que por donde están los molinos de vientos Ahorita les enseño cuál Es en donde nosotros podemos encontrar Cada objeto glitcheado Si no me equivoco, wey O sea, se cuenta está el molino Y cerca de ahí debe estar O el botón O el objeto glitcheado Mira, ahorita les digo cuál molino Este molino de viento, wey Este tipo de molinos Y había otro más para acá Si no me equivoco Nada más era este O había uno aquí abajo, ¿no? A ver, no, puta madre, wey Carajo Pero bueno, chiquitas Creo que hasta aquí se va a caer este video No estoy seguro de cuánto tiempo haya sido Espero que haya sido mucho Pero bueno, los, este Sí, los dejo Y nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga Bye Chau